Música ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha hecho daño que desplazo a gato? Si, cierra mejor que yo. Uy, en un segundo, ve. Que he dejado un incendido. ¿Quién te ha hecho daño? Sí. Y luego, cuando nos vamos... Nos vamos... Y nos vamos... Y después del cambio de posición... Estoy en blanco roñado. No. ¿En serio? Nos vamos... ¿Seguro? Nos vamos... ¿A dónde? A casa. A tomar por culo. Perdón, perdón, perdón. Luego lo editas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? A tomar por piiip. Piip. Ya sabes, eh. Estos son los paisajes bonitos. Bohemios. Bohemios. Tom Rhapsody. Total. Meso... Eh, Navidad. Descarga por allí. Me siento, viejo. Cuidado, cariño. Ahí... Ah, sí. Ahí... Ah, sí. Ahí... ¡Ay, churdi! ¡Ay, te echu! ¡Te echu, te echu, te echu! ¡Te echu, may, churdi! Oye, es maldito, cariño, nos vamos a... No es que hay un boquete en el suelo. Estoy yendo bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. De momento. Si alguien quiere un solar en venta, ya sabéis. ¡Ay! ¡Te echu, may, te echu! La vista es preciosa. A mí me gustan las vistas. Es una bohemia en rapsa. ¡Ay, te refiero, vete! Mira para la señora. A ver si ven la gente de las vistas. ¡Perdón! Cerda. A ver, cariño, eso lo dictarás, ¿verdad? Por Dios. Sí. Fue una musiquita así navideña. Pues no hayas pensado poner música navideña. ¡Ay, gatito! ¡Gatito! ¡Pssst! ¡Mónico! Aquí ya... ¿Paras? ¡Uy! Ese es mi techo. ¡Perdíos! Ese es mi techo. Ese es shorty. ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Uno, dos, uno, dos, probando! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Y ese es el señor conejo! ¡Ese es el señor conejito! Que, por cierto, ya no le has vuelto a poner esencia. Y estos somos nosotros, conduciendo, volviendo. Sí, exacto. Somos así de churros y tan sexys. Sí, exacto. Y dan buen horror. ¿Cómo lo sabes? Y estamos tan buenos. Sí. Estamos tan a gustito. Y tan a gustito. Todo este de aquí. Que apenas lo saco últimamente en los vídeos. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Qué vergüenza que no me saques en los vídeos. ¿Y por qué no? Y cuando quiera usted lo puedes parar, ¿eh? Lo paro. ¡Adiós! ¡Uy! Ese es mi techo. ¡Pues Dios! Ese es mi techo. Y ese es shorty. ¡Hola, hola! Uno, dos, uno, dos, probando. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Y ese es el señor conejo. Ese es el señor conejito. Que por cierto, ya no le has vuelto a poner esencia. Y estos somos nosotros, conduciendo, volviendo. Sí, exacto. Somos así de churros y tan sexys. Sí, exacto. Y dan buen horror. ¿Cómo lo sabes? Y estamos tan buenos. Sí. Estamos tan a gustito. Y tenemos todo esto de aquí. Que apenas lo saco últimamente en los vídeos. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? ¡Qué vergüenza que no me saques en los vídeos! ¿Y por qué no? Y cuando quiera usted lo puedes parar, ¿eh? ¿Lo paro? ¡Adiós! ¿Qué es? ¿Qué es F8? Huele. ¿Qué es F8? Huele. ¿Qué es? ¡Oye! ¡La la ha humildo! ¡Ha hecho un poco la metón! ¿Qué es? ¿Qué es F8? ¿Qué es? ¿Qué es F8? ¿Qué es F8? ¡Oye! ¿Oyes? ¿Qué es? ¿Qué es F8? Huele, huele. Huele. Huele, huele. Huele, huele. ¿Qué es F8? ¿Qué es? No puede podermelo comer. No puedo dos lamentos que lo vea. Da igual, no le voy a comerse. ¿Qué es F8? ¿Qué es? ¿Qué es F8? 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 Huele, huele. Huele. Huele, F8. Huele. ¿Qué es F8? ¡Oye! ¡Lala, miro! ¡Ha hecho un poco la metón! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oye! ¿Oyes? ¿Qué es? ¿Qué es? Huele, huele Huele, huele Huele, huele ¿Qué es? ¿Qué es? No voy a podérmelo comer No puedo la metones que lo vea Da igual, no la voy a comer, sí ¿Qué es, feocho? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, feocho, qué rico ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Esto? ¡Puedo quitarle el plástico! ¡Pobres! Ojo, se va con plástico y todo Es que manda a todos ¿Quiere el hueso, Homer? Toma Toma, Homer Uy, como me miran Creo que tiene cara de ansioso ¿Te lo doy? Sí, dáselo No ¿Quiere? 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 Vale A la ansia A falta el otro El otro Dice papilla Dice papilla El otro Ansias Ansias 2 El regreso de la ansias ¿Quiere? 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 Dios, que sí No Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho No me he tomado de la gelas Ay, se te lo he olvidado Bueno, hay que ponerlas en veras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!